en la telenovela vivir de amor en avances tienen las dudas hacia josé milio en la escena en el jacuzzi cuando él ingresa y descubre a renato cerca de angeli pero esa escena se demora un poco por el robo del brian y toda esa trama en la hacienda y ocurre que angeli no parece estar en el jacuzzi al azar o causado por rebeca sino que se preparaba para josé milio y su entrada al parecer como no fue la primera vez que los ve juntos a ellos dos josé milio no va a reaccionar bien y se supone que se va a alejar y angeli no puede salir de ahí porque no tiene ropa y con sebastián acompañando a josé milio tampoco y se supone que sebastián también le va a aconsejar que debería alejarse porque se ve muy extraño todo tampoco angeli se va a dejar ver de sebastián pero como es una escena para el capítulo del viernes van a pasar muchas consecuencias y la pregunta es para ustedes se cancela la boda completamente con esto déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo vídeo